Ya lo sé, ya lo sé, yo con la misma, todo el chico, ven en ti hasta cambio de amor, de la madre, a un mar, a un mar, y aún me arrajeando por tanto camino, porque en un recuerdo de la luz, ya lo sé, yo lo he cumplido de mi amor, mi amor, mi amor, la narca dentro de las grupos, ahora lo sé, ¡Suscríbete al canal!